El pájaro reclama un dengue o un bengue. El pájaro reclama un dengue o un elefante. No, un pájaro. El pájaro reclama un pájaro. El pájaro reclama un ojo de pájaro en mano. El pájaro reclama un ojo de pájaro en mano. El pájaro en el ójoro. Un ojo de pájaro en pájara ajena. Un ojo de pájaro en mano de pájara ajena. Un ojo de pájaro en mano de pájara ajena. El pájaro reclama un ojo de pájaro. El pájaro reclama un pájaro. Un ojo de pájaro en mano que ese pájaro está con la pájara. El pájaro del ojo del pájaro en mano. El pájaro del ojo del pájaro en mano dice... ¿Pájaro, pájaro, 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 beberé pojaro, beberé pojaro? ¿Bebere qué? ¿Bebere qué? ¿Bebere qué? No, 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 no me digas eso tan feo, no, 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 no me digas eso, no me digas eso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Lobos? ¿Leones? ¿Quién? ¿Aún peor que eso? ¿Quién? No, 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 no me digas eso, no, no, no me digas eso tan feo, 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 no me ¡Cántame feo! ¡Pero no me digas feo! ¡Cántame! ¡Cántame! ¿Un tren? ¿Una lechuza? ¿Un niño? ¿Una bruja? ¡No! ¿Una bruja no? ¿Una no? ¿Una no? ¿Una no revolotea? ¡Una no no! ¡Dos no! ¡Sí! ¡Dos no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos no! ¡No! ¡No! – ¡No! Los nos revolotean ¡Pero que dices... ¡Pero que dices... Pero... ¿pero que dices... ¿ Anda, anda anda? ¿Pero que dices? ¡Anda, anda, anda! ¡Cántame! 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 ¿Eh? Cántame. Pero no me digas eso. Un río. Un dedo de pie toca el río. Un dedo de pie pequeño toca el río. Un dedo de pie pequeño toca el río. Toca el río. Toca el río. Toca el margen. Pero no me digas eso. Cántame, 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 cántame. Arroyo, te arroyo. Arroyo, te arroyo. ¡Arrólame! ¡Arrópame, oíllame, ajílame, arrojame! Arrópame, arrópame, arrópame... Arrópame, arrópame... Gracias por ver el video.